¡Ya, profe! ¡Ya, profe! ¿Cuánto vamos a pintar del cuadrado? Medio. No, es el ángulo. ¿El cuadrado? Un cuarto. Un cuarto. Significa, fíjense bien, para que no se equivoquen, ese sería un medio. Un medio, permíteme echarlo, perdón, permíteme, permíteme. Déjenme, les digo yo, y luego me ayudan ustedes. Un medio, un cuarto. ¿Sí se fijaron? Sí. En su cuadrado, lo van a dividir en cuatro pedacitos, pero vamos a pintar solamente un cuarto. Dos. Así. Solamente vamos a pintar... Cuartito. ¿Sí se ve? No, no lo remarco mucho a la profe, porque no puedo escribir. Si gustas poner un cuartito acá arriba, está bien. Si lo quieres poner acá arriba, un cuartito. Ok. ¿Ya, profe? Y aquí un medio, como gustes. Yo porque sí puedo ponerlo a través del color, porque escojo el color blanco. Y nos queda el último, el círculo. ¿En cuántas partes vamos a dividir el círculo? En ocho. En ocho. En ocho. Fíjense bien. Medios. Cuartos. Cuartos. Y los cuartos los partimos en octavos, como la pizza. Y pintamos solamente un octavo, un pedacito. Solamente un pedacito, Damián. Ok. Y esto es un octavo. ¿Listo? Ya, profe. Correcto. ¿Quién más? Joan, ¿ya pintaste? Ya, profe. ¿Eh? ¿Listo? Listo. Un octavo. Ok. Número dos. Oye, Enrique, me había dado, profe. Número dos. ¿Qué dice el número dos? Anota con un número. Anota con un número. ¿Qué parte de cantidad figura está iluminada? Iluminada. Éxalos, hago, profe. Tú verlos, tú, hazlos, Joaquín. Damián. Mande. El círculo. ¿Qué parte está iluminada del círculo? ¿Un medio, un cuarto o un octavo? Un medio. Un medio. Damián, ¿está seguro que está pintada la mitad del círculo? No. Entonces, yo nada más quiero saber qué parte está pintada. O sea, esto de aquí. ¿Cuánto es? Fíjate bien. ¿En cuántos pedacitos está partida la figura? En cuatro. Es un cuarto. No está partida en cuatro. En cinco. En cinco. Pero, tenemos que partirla en partes iguales para saber cuánto equivalente a este pedacito. Si yo parto las partes iguales a los demás pedazos, ¿cuántos pedacitos son? Un octavo. ¿Cuántos pedazos son? ¿Cuántos? Uno, dos. Uno, dos, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Y está pintado nada más uno. Así es que es. Octavo. Un. Octavo. Octavo. Muy bien. Es que si lo pongo sería así. Un octavo. Un octavo. La que está bajito. El rectángulo. ¿En cuántas partes está dividido el rectángulo? En un cuarto. En cuartos está dividido el rectángulo, pero no está pintada una parte. ¿Cuántas partes están pintadas? Dos significa que son dos, ¿qué? Dos medios. No. ¿En cuántas partes está dividido el rectángulo? Dos cuartos. Dos cuartos. Está dividido en cuatro. Están pintadas dos. Son dos cuartos. La última. ¿En cuántas partes está dividido este rectángulo? ¿Cuántas partes iguales? ¿Cuántas partes iguales? En dos. ¿En cuántas partes tiene? ¿Cuántas partes tiene? Pues ocho en las dos. Ocho. ¿Significa que son qué? ¿Medios cuartos? ¿O son octavos? Octavos. Son octavos porque está partido en ocho partes. Pero no está pintada solamente una. ¿En cuántas partes están pintadas, Joan? En dos. Dos. En dos. ¿Qué significa que son dos? Dos. ¿Qué? Dos y ocho. ¿Pero cómo se dice ocho? Octavos. Dos octavos. ¿No puedo hacer bien el octavo? Ya, profe. Dos. Dos. Hágalo como sea. Octavos. ¿Sí? Porque están pintadas dos. Y el entero está dividido en ocho. Por eso son dos octavos. A ver, una pregunta. A ver, ¿quién me la contesta? Y si estuvieran pintados tres, ¿cuánto sería? Sería tres de ocho. Sería tres de ocho. No, pero no se dice de ocho. Tres o... Octavos. 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 Y si estuvieran pintadas cuatro... Cuatro octavos. Y si estuvieran pintadas cinco... Cinco octavos. ¿Y si estuvieran pintadas seis? Seis octavos. Seis octavos. ¿Y si estuviera pintada siete? Siete octavos. ¿Y si estuviera pintada toda? Ocho. Diez. Ocho. Diez octavos. Ocho octavos. Diez. ¿Yoki? Ocho. Ocho. Ocho, amigo. Ocho. Fueran. Ocho. 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 Ocho octavos. ¿Cómo son ocho octavos? Un ocho arriba. ¿Y un ocho? Abajo. 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 Y esto ocho. Y esto ocho octavos significa que es un... Un ocho. Pero lo voy a pintar todo azul. ¿Sí? Ok. No, no los pinten todos. Nomás les estaba preguntando. No. ¿Y si el rectángulo también estuviera pintado todo? ¿Esto? Si el rectángulo también estuviera pintado todo. ¿Esto? 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 ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Cuánto. 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 Serían cuatro cuartos. Y cuatro cuartos. No. Este para allá. Cuatro cuartos, niños. ¿Te está viendo el profe? Te está viendo. Permíteme. Cuatro cuartos. También es igual a un entero, ¿eh? Sí. Cuatro cuartos es igual al entero porque está pintada toda. Ocho octavos es igual a un entero porque está pintado toda. Esto porque más adelante vamos a ver las fracciones. Y vamos a ver cuál es más grande y cuál es más chica. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Vamos a dejarla hasta aquí. Y les voy a programar. Les voy a programar, este, otra sesión. Gracias. Para seguir viendo los medios, los cuartos y los...